Lunes Yo siento un gran agradecimiento desde mi corazón Yo soy un hombre del pueblo, saben ustedes Y cuando uno ve la heroicidad, la creatividad, el empuje De todo un país, diciendo No nos rendiremos, no podrán con nosotros Saldremos adelante Yo me siento conmovido, como hombre del pueblo Como presidente obrero Y le doy las gracias a todo un país A todo nuestro pueblo Por haber atendido el llamado A construir una economía productiva, diversificada Correctista y soberana Falta mucho por hacer Pero estamos del lado correcto de la historia Este es el camino correcto de la Venezuela Próspera, pero independiente Nosotros seguimos defendiendo la necesidad De un poderoso Estado Social De justicia y de derecho Plasmado en la Constitución Como principio de la República Y seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad De poner al ser humano en el centro Y proteger al pueblo Pariendo Sí, pariendo Pero avanzaremos En tiempos de guerra económica De bloqueo A nuestra patria amada A nuestro pueblo Sigamos pidiendo las bendiciones de Dios Y sigamos en Unión Nacional Asamblea Nacional Gracias, muchas gracias He presentado Memoria y cuenta Del año 2024 Año 25 De la Revolución Bolivariana Jueves Con canto Baile Cultura Quiero darle un saludo muy especial A los 43 poderosos movimientos sociales Reunidos aquí A las 309 columnas Articuladas Unificadas Alrededor del Congreso de la Nueva Época Quiero hoy proponerles a ustedes A los 43 movimientos sociales A las 309 columnas A lo largo y ancho del territorio de Venezuela Una gran jornada De consulta De debate Y de elaboración De la forma Del concepto De la redacción Y del contenido De las 7 transformaciones Que Venezuela necesita Para ir hacia el año 2030 A una etapa de prosperidad Bienestar Y de pleno goce De los derechos sociales Porque estamos construyendo De manera dinámica y dialéctica Un proyecto nacional Propio Lo estamos construyendo De nuestro pensamiento Y de nuestras manos Todos lo estamos construyendo Vamos a la batalla A la consulta Al debate Y en febrero nos vemos Que viva el Congreso de la Nueva Época Que viva la fuerza del conocimiento Y del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!